¡Ey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal Soy BrightBet, estamos en P2019 y una semanita más con las noticias y la actualización semanal En esta semana ya estamos en la cuarta semana de la campaña especial de navidad Como sabéis tuvimos una semana entre medias, especial, entre la 3 y la 4, que fue la de año nuevo Y continuamos con otra campaña más, en esta ocasión empezamos con las noticias semanales Y os voy contando, ya que esta semana es un poquito más floja que las anteriores A ver, es normal, porque hemos tenido unas campañas muy fuertes estas últimas semanas Y lógicamente pues ahora vamos a normalizar un poquito Y esta semana tenemos Copa de Desafío vs. Com, un Challenge Cup del nuevo año Y este Challenge Cup es un evento diario, vale, tenéis que jugar todos los días un partido contra la Com Normalmente, bueno, pues va a salir en nivel juvenil, el nivel más fácil que tiene la Com Y esta campaña dura desde el día 3 hasta el día 10, es decir, toda la semana, hasta el próximo jueves Como os digo, esta semana vamos a poder jugar contra la Com Y cada día nos van a dar entrenadores especiales Aquí os pongo el listado de los entrenadores que nos van a ir dando para que lo sepáis Y lo podemos ir comentando Como podéis ver, en principio tenemos en el desglose de las recompensas Como os digo, ese desafío vs. Com, tenemos que jugarlo diariamente, ganarlo todos los días Y desde el día 3, que es hoy, hasta el día 10 Lo que pasa es que, bueno, el último es el 9, lógicamente son 7 días solamente Pues son, el primer día tenemos 6 entrenadores de habilidades Mañana, día 4, tenemos 2 entrenadores posicionales El sábado día 5, tendremos 6 entrenadores también de habilidades Día 6, otra vez, 2 posicionales, el día de reyes Aunque el día de reyes estaros pendientes, por si acaso Ese día hubiera algún premio especial de login Aunque todavía no se ha notificado nada Pero bueno, estaros pendientes por si acaso A veces que puede caer alguna cosa Aunque, como ya nos dieron algo El día de Navidad, el día de Nochebuena, el día de Papá Noel No creo que el día 6 haga ya ningún login especial Pero por si acaso, estaros pendientes ese día Yo os he ido informando, pero en teoría, como os digo No hay nada anunciado, a no ser que sea alguna sorpresa En principio, no hay nada más que solamente por jugar el desafío vs. Com Y ganarlo, 2 entrenadores posicionales El día 7, otros 6 entrenadores de habilidades El día 8, otros 2 entrenadores posicionales Y el día 9 de Enero, tenemos entrenadores de habilidades, otra vez Otros 6 Habrá otro evento La semana 5, como sabéis del calendario de la campaña Que dura desde el día 11 hasta el día 17 Es decir, tendremos otro desafío vs. Com distinto A partir de la siguiente semana, ya como os digo, a partir del 10 En teoría, pues este es el único evento que tenemos esta semana Ya que no he visto nada más anunciado Con respecto a la campaña festiva También tenemos representante especial Que ahora os voy a ir enseñando Y también tenemos un desafío online Que también lo vamos a ver ahora Desafío de copas en línea La semana pasada teníamos un cooperativo Challenge Y ese cooperativo Challenge todavía dura Acordaros que ese cooperativo Challenge dura Desde el pasado 27 hasta el día 10 Con lo cual este cooperativo Challenge Nos va a durar 2 semanas Por eso han puesto menos cosas esta semana Porque tenemos cosas que todavía se continúan De la semana pasada Como es el caso del cooperativo Que ya lo teníamos la semana pasada Y se continúa Esta semana tenemos un nuevo desafío de copas en línea Un One Match Challenge Que es un partido 1 contra 1 Contra un rival online Que dura también hasta el día 10 Hasta el próximo jueves Y es un partido único Que simplemente por ganar ese partido La primera victoria Nos va a dar una tirada Del representante especial Como sabéis Siempre desde jugadores de nivel 1 Desde nivel plata o superior Podemos obtener jugadores plata, oro O bola negra Siempre por la primera victoria A partir de la segunda Siempre nos va a dar 500 gps Lo bueno de esta copa de desafío en línea Es que vamos a tener Por cada partido que juguemos Independientemente de que ganemos Perdemos Un entrenador de 1000 puntos de experiencia Y también un bonus de gps De 1 por 2 Los jugadores Que necesitamos usar En este caso son del representante De los jugadores de Inglaterra Y como podéis ver Casi todos los jugadores de Inglaterra Pues nos van a dar bonus Yo creo que en su total Yo creo que todos Prácticamente Lo único que a partir de bola plata ¿Vale? Los bola bronce Y los bola blanca No cuentan Con lo cual A partir de bola plata Prácticamente todos los jugadores Como podéis ver Todos los jugadores de Inglaterra De la liga inglesa De la Premier Nos van a dar el bonus Utilizando jugadores de la Premier Vais a obtener el bonus Simplemente con poner uno En vuestra plantilla Ya sea en titulares o supletes Vais a obtener el bonus de gps Y también el bonus de experiencia Por mil Por cada partido jugado Y en representantes Acordaros que esta semana Tenemos Todavía hoy Podéis obtener Tres tiradas De Batistuta Hoy es el último día Para obtenerlas Bueno hoy es el único día Que nos las daban Con lo cual hoy Por hacer login diario En PES Vais a obtener Tres tiradas De la leyenda de Batistuta Que os da la posibilidad De obtener el jugador Leyenda Batistuta Como sabéis Viene en un PES Selección De los jugadores de Argentina Y es un bola dorada Garantizada También os puede salir un bola negra Entre los jugadores destacados Como podéis ver Pues esta Batistuta El jugador leyenda Que ya lo analizamos Y ya lo vimos En vídeos anteriores Pero es otra oportunidad Que nos da Konami En esta ocasión Como os digo Solamente hoy Para hacer login Es el único día Que lo podéis conseguir Vais a obtener Las tres tiradas De la leyenda de Batistuta Y en la caja de coleccionista Ya se han acabado Las otras dos campañas Que teníamos Tanto la campaña De las leyendas Como la campaña De los Player to Watch De 2019 Y esta semana Como solamente ha habido Partidos de Premier Porque como siempre La Premier se adelanta Al resto de ligas Las estrellas De la liga inglesa Más el PES Selección Son 450 jugadores Entre los cuales Tenemos 33 bolas negras 119 doradas Y 298 bolas plata Los jugadores Que están destacados Pues jugadores De la liga inglesa Y como decía Son los mismos Estos jugadores Son los mismos Que nos van a dar El bonus Del entrenador de experiencia En el partido De copa en línea Y bueno Pues tenemos Entre ellos Tenemos a David De Gea Bola negra Tenemos a Hazard Tenemos a Kevin De Bruyne Tenemos a Salad Está Lloris Está también a Boameyang Tenemos por aquí Agüero Harry Kane Tenemos a David Silva Sánchez Alesi Sánchez Está por aquí también Ozil Tenemos a Lukaku Está por aquí Muy chetado este Lukaku Están los porteros Alisson y Ederson Moraes Tenemos por aquí A Vanjie Eriksen también También está Kanté Otamendi Popba Por aquí también Tenemos a Mané Fernandinho Fabregas Company Roberto Firmino Tenemos a Pilicueta Willian Ander Bayler Mkhitaryan Sterling Está Leno Lacazette Tenemos a Matic también Gabriel Jesús Y luego ya Bolas Doradas Pues como jugadores Como Dembélé Por ejemplo Así destacados Tenemos también Sócrates Un defensa muy bueno Tenemos a Son Tenemos al lateral derecho Walker Que es un jugador Que os recomiendo mucho Morata Un Dungan Estaría por aquí Bernardo Silva También El portero Pitford El portero De la selección inglesa Que milita en el Everton Tenemos también Adela Lee También muy bueno Tenemos al Tren Valencia Tenemos por aquí también Marcos Alonso Así destacados Laporte Saza Bueno Hay un montón de jugadores De la liga inglesa Lógicamente Que son buenos Como también Bellerín Que nos pueden salir En esta caja Si no tenéis muchos jugadores Pues la verdad Que es una buena opción Tirar esta caja Para intentar conseguir Algún jugador De la liga inglesa Que normalmente Pues suelen haber jugadores Bastante chetados Y que van a reforzar Vuestro equipo En el día de hoy En acuerdos de sesión Pues tenemos jugadores Como Skoko Tenemos a Dudu Que es un extremo izquierdo Que os recomiendo probar Si no lo tenéis Lateral izquierdo Delft Y luego tenemos El medio centro Ofensivo Rudy En bolas platas Así destacado Pues el lateral izquierdo Fabio Coentrado También es bueno Lateral derecho Zabaleta También os va a rendir Bastante bien El defensa O Godna También puede servir Así para empezar Si no tenéis Algunos buenos jugadores Y apenas estáis todavía En bolas blancas Porque acabáis de empezar El juego Pues os recomiendo Algunos de estos Jugadores cedibles Pues para reforzar Un poquillo el club Y ir empezando A ganar partidos Y en directores técnicos Esta semana Pues tenemos Al seleccionador De Francia Tenemos por aquí En el entrenador Del Palmeiras Con una 4-2-3-1 Rafa Benítez Con la 3-3-3-1 También tenemos A Mendy Libar Con la 4-2-2-2-2 Y así destacada Formaciones Alguna que a vosotros Os apetezca tener O no hayáis probado Para reforzar Vuestro equipo Pues tenéis una selección De directores técnicos Y en principio Esta semana Chicos no tenemos Nada más anunciado Como os decía Al principio El vídeo Es una semana Mucho más tranquila Que lo que estábamos Acostumbrados Estas últimas semanas Acordaros que Estas últimas semanas Ha sido un despliegue Festivo Brutal Increíble Y lógicamente Esta semana Es bastante más tranquila Poco más No sé si a lo largo De hoy Anunciarán algo más O habrá alguna Novedad Sorpresa Con la que nos sorprendan Pero en teoría Esto es La campaña De esta semana No hay ninguna Campaña de login Hoy acaba Como os decía La de Batistuta Tenemos la copa Desafío versus Con diaria Para ganar Entrenadores También la copa Desafío en línea Diaria Para ganar La tirada de bola De jugadores plata O superior Y también Si jugáis todos los días Y por cada partido Jugado Juguar todas las veces Que queráis Utilizando Jugadores de la Premier Como os decía Jugadores de la ley inglesa Vais a tener Un entrenador de experiencia Por mil Así que bueno Esto es toda la info Hasta el momento Si hubiera alguna cosa más Pues os haría otro vídeo especial Os explicaría Y os contaría Pero en principio Esta es toda la info Que tenemos esta semana Que transcurre desde hoy Día 3 Hasta el próximo día 10 Como os anuncié ayer Que no iban a sacar Jugadores destacados Ya os lo dije En el vídeo de ayer Que no iban a En el directo que hicimos Si no lo habéis visto Pues lo podéis ver En el que bueno Me saqué leyendas y tal Que me saqué Un jugadorazo Si no lo habéis visto No os lo spoileo Quiero que lo veáis Así que Como os dije ayer No iban a sacar Jugadores destacados Ya os lo dijeron Que no lo iban a sacar Entonces bueno Pues a no ser que saquen Algo de última hora A no ser que hagan algo especial Durante Reyes De momento Esta es la campaña Jugadores destacados Llegan a partir Del día 10 Vale A partir del 10 A partir del jueves Día 10 Ahí vamos a tener otra vez Los jugadores destacados De la semana Como es habitual En PES Todas las semanas A partir de esa fecha Los tendremos Lógicamente Se había rumoreado Porque como sabéis El día 7 De enero Empieza la campaña De FIFA De los TOTI Pero como sabéis Es una campaña Que siempre hacen En enero Vale Los TOTI Siempre salen en enero Pero que yo recuerde PES nunca ha hecho nada Al respecto Nunca ha hecho nada De los jugadores del año De hecho hicieron Los Player to Watch Hicieron los Player to Watch La semana pasada En esa semana Vamos Que hemos tenido anterior En la de fin de año Y no sé Si a lo mejor Pues tendremos algún Representante especial De los mejores jugadores De los mejores jugadores del año A lo largo de esta semana O que se venga algo Con los jugadores destacados Puede ser Que la semana De los jugadores destacados Venga algo Con respecto A los mejores jugadores Del año Puede ser O los mejores jugadores Destacados del año Los jugadores que hayamos Estado utilizando O las tiradas De los jugadores del año A lo mejor Puede que pongan algo Puede que pongan algo Pero todavía No hay nada confirmado No hay nada Anunciado Y la verdad Que la información Que tenemos Estos días Es bastante Es bastante clara En que Las únicas dos campañas Que hay Son las que os he dicho El representante especial De los jugadores De la liga inglesa Y la campaña festiva Del desafío Versus Com Es lo que hay anunciado Oficialmente En la página web De Konami Y en los foros En Twitter Y en todos los sitios Oficiales de Konami Chicos Por eso os digo No han anunciado Nada especial Que yo sepa Para esta fecha Ya que yo sigo Al Twitter oficial De PES Y como os digo No he visto Nada raro Así que bueno chicos Una semana muy tranquila Ya era hora ¿No? Bueno La verdad que Después de la resaca Que hemos tenido De estas fiestas Que ha sido brutal Que ha sido increíble Pues se vive una semana Un poquito más relajada Así que bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Como os digo Ya os iré informando Si hay novedades Al respecto Si ha sido así Y os ha gustado Dadle un like Suscribíos al canal Si no lo estáis suscritos Pulsad la campanita de Youtube Para que os informe El nuevo contenido Que voy subiendo al canal Podéis seguirme abajo En la descripción del vídeo En las redes sociales En Twitter Y en el resto Muchas gracias por verme Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!